Lel Ponce y sus amigas presumen celulitis en sensuales shorts. Fans y famosas opinan, Lel Ponce es una de las celebridades que apoyan la belleza al natural y el llamado body positive, cuerpo positivo. La sobrina de Chayanne dijo en recién entrevistas para medios nacionales que ella se considera un libro abierto y gusta demostrarse cómo es. La publicación de Lel Ponce ha generado cantidad de reacciones y ha alcanzado casi dos millones de me gusta. Lel Ponce publicó una serie de imágenes en su perfil de Instagram acompañada de sus amigas en las que lucen su figura en sensuales shorts. No obstante, lo que quiso destacar la compositora fue la celulitis que tanto ella como sus amigas presentan en su cuerpo. Cabe señalar que no es la primera vez que la sobrina de Chayanne muestra su cuerpo libre de filtros y enseña al mundo su figura con estrías y celulitis. En contantes ocasiones ha usado sus redes sociales como un espacio para promover el llamado body positive, cuerpo positivo, el cual es un movimiento que inspira el amor propio y busca la aceptación del cuerpo tal y como es. A través de mensajes inspiradores, la esposa del cantante puertorriqueño Guayná busca promover la belleza al natural del cuerpo femenino. Incluso, en recientes entrevistas que brindó la pareja de recién casado en medios nacionales, Lel Ponce comentó que ella es un libro abierto, por lo que parte de su personalidad es mostrar su físico como es. Con el mensaje, body positivity, love you girls. Son bellísimas. Lel Ponce publicó las imágenes en las que aparecen dos amigas suyas al lado de ellas, de espaldas, mirando contentas hacia la cámara. De esta forma, la compositora busca incitar el amor propio. La publicación ha generado cantidad de reacciones por parte de sus seguidores y algunas famosas como la cantante. Olga Tañón, quien celebró la publicación de Ponce, eres tan real. Me encanta que le haces entender a todas las chicas que todo esto es parte de la vida y que la perfección no existe. Que lo que importa es la actitud y positivismo independiente existan tropiezos.